¿Cómo hacer saber el camino? ¿Cómo hacer saber el camino? ¿Cómo hacer saber tu destino? Caminando por las calles de la gran ciudad Andando con la fuerza que hace tanta gente Guardando su dinero mientras viene de su mente Olvidándose que todos tenemos la suerte ¿Cómo hacer saber el camino? ¿Cómo hacer saber el camino? ¿Cómo hacer saber tu destino? ¿Cómo hacer saber tu destino? Viajando por el metro de la gran ciudad Buscando la sonrisa de tanta gente El alma perdida de la humanidad Olvidándose que todos tenemos la suerte De gozar De vivir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.